¿Qué es una aurora boreal? Bien, lo primero que debemos plantearnos, yo creo, la primera pregunta es ¿qué es una aurora boreal? Y la respuesta, la verdad es que es corta y clara, las auroras boreales son cortinas de luz en movimiento, es decir, probablemente lo más interesante y espectacular de una aurora boreal es el movimiento en el cielo de esas grandes cortinas de luz. Bien, vamos a aprender varias características de las auroras, ¿de acuerdo? Entre ellas, las más importantes, que son su brillo, sus formas y lo más espectacular, que son sus movimientos en el cielo. Bueno, pues primero de todo hablaremos de ese brillo de las auroras. La verdad es que el rango de brillos puede ser muy amplio. Podemos tener auroras débiles, tan débiles como el brillo de la Vía Láctea, por tanto, se necesita una noche realmente oscura para poder apreciarlas. Pero luego, en los momentos de máxima intensidad de las auroras, podemos obtener auroras realmente brillantes. Un brillo que puede alcanzar el brillo de la luna llena y, por tanto, esas auroras, de forma extensa, pero van a producir, pueden llegar a producir sombras en los objetos terrestres. La segunda característica que uno se plantea cuando va a realizar una observación de auroras es qué formas adoptan en el cielo. Y la verdad es que aquí podemos llevarnos una sorpresa porque las auroras pueden adoptar distintas formas desde, como veis en la imagen, que es, por cierto, una composición de imágenes de observaciones de auroras realizadas desde el sur de Groenlandia y desde el sur de Islandia, desde donde estamos realizando estas transmisiones en directo. Bueno, pues la sorpresa, como digo, que nos podemos llevar es que las formas de las auroras son muy distintas. Podemos tener la típica aurora, la parte inferior, la forma de arco, son probablemente las más abundantes, pero luego veis en la parte superior que pueden adoptar distintas formas hasta curiosas formas como hemos llamado una cabeza de elefante, un cometa o incluso esos jets o esas plumas verticales justo encima del horizonte. Finalmente, finalmente es muy, probablemente lo más espectacular como ya he dicho al principio de la charla de una aurora es sus movimientos. Lo que vamos a ver en el vídeo son los movimientos a tiempo real, a tiempo real, no están acelerados. Ve la observación de auroras justo del año pasado, del verano del año pasado, realizadas desde el sur de Islandia con una cámara idéntica a la que estamos usando ahora mismo en la retransmisión en directo. Entonces se puede apreciar claramente como la aurora, que tiene tonalidades principalmente verdosas, tiene un movimiento lento, pero que se puede apreciar en el cielo. Las auroras suelen tener un tiempo de vida media de alrededor de un cuarto de hora, media hora. Tú las ves nacer, evolucionan en el cielo hasta que acaban desapareciendo hasta la siguiente aurora. Vuelvo a repetir, el vídeo es tiempo real, una cámara a tiempo real, sería lo que nuestros ojos podrían ver, evidentemente es un campo más pequeño que el que abarcarían nuestros ojos, pero es un buen ejemplo para entender ese movimiento lento, pero perfectamente apreciable, que tienen esas cortinas de luz, esas auroras en el cielo y que probablemente sea lo más espectacular que nos ofrecen las auroras.